El kirchnerismo cambia en los últimos tiempos, a partir de la muerte de Kirchner decididamente, pero aún antes de la muerte de Kirchner. Yo había calificado al kirchnerismo hace un tiempo en un artículo de populismo frío, lo cual era como una contradicción en los términos, porque el populismo siempre es apasionado, es violento, es fanático. Y esto no es un populismo frío, empezó a cambiar en los últimos meses. Yo diría que un hito para ver cómo cambia y se convierte en un verdadero populismo, en un populismo caliente y hasta fanático, a partir de los festejos del Bicentenario. Ahí se logra crear un circo espectacular. Yo creo que Forza Bruta fue uno de los factores que influyó enormemente. Y empezaron a adoptar una estética en los programas de televisión, fútbol para todos, y se produjo toda una serie de elementos de politización de la vida cotidiana de los ciudadanos que no existía en la Argentina desde el peronismo histórico. ¿Qué es el peronismo histórico? Hay dos rasgos de la sociedad argentina que son muy, muy malos. Uno, la anomia. Sobre la anomia ya se ha hablado mucho. Nino escribió un libro, Un país fuera de la ley. Hace años, cuando todavía no habíamos llegado al grado de corrupción que llegamos hoy, que es único, porque antes la corrupción era una coima como existe en otros países y como existió siempre. Ahora son verdaderas mafias organizadas para el delito, con el apoyo de los funcionarios públicos, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo de fuerzas allegadas al gobierno. Eso yo diría que es casi inédito. Eso no incide para nada en la votación, se ha visto. La sociedad argentina no es democrática. Y para eso está toda la historia que lo avala. Los golpes militares han sido siempre golpes cívico-militares y en muchos casos más cívico que militares. El golpe del 30 fue más cívico que militar, por ejemplo. El último no, el último fue más específicamente militar, pero igual apoyado por buena parte de la sociedad. Cristina ganó por el 55%. Galtieri, durante la Guerra de las Balvinas, tenía el 90% del apoyo de la sociedad. Eso no hay que olvidarse. La pregunta del millón es imposible de contestarlo porque además Cristina es una persona que se destaca justamente por su hermetismo, su silencio y su soledad total. Va a haber ciertos toques, obviamente ya se están viendo, sobre los subsidios y demás, porque ya eso no se aguanta, pero manteniendo en general el modelo. Porque finalmente es lo que le dio éxito. ¿Por qué? Va a cambiar si eso es lo que quiere la gente. Y es lo que quiere la gente. Hay un problema, yo siempre lo digo, para mí el problema no es la clase gobernal, no es la clase política, es la sociedad civil, de la cual sale la clase política. Ha salido una encuesta la semana pasada que se publicó en este diario de Zuleta Puceiro, donde se deduce que hay una gran mayoría, creo que es el 70%, que está a favor del estatismo. Entonces, obviamente, van a preferir Cristina o cualquier... no es casual que los que menos votos sacan son los únicos que plantearon un programa económico no populista, el caso de la coalición cívica. Y en la oposición, los que más votos sacaron fueron partidos que en realidad van a votar junto con Cristina, el caso de Wiener, incluso Dualde y Alfonsín. Los tres serían, en el caso que ganaran, cualquiera de esos tres, serían un kirchnerismo con buenos modales, menos corrupto, con más respeto por las instituciones, lo cual no es poco, pero el modelo económico sería el mismo. No, porque yo ya lo plantee en libros míos, el fenómeno del delirio de unanimidad. Es decir, vuelvo a repetir, el 90% de la sociedad argentina salió entusiasmada a apoyar la toma de las Islas Malvinas. Era una locura, era una locura. Finalmente se compró que era una locura. En el 73 yo era uno de los pocos que decía, es una locura pensar que Perón, con López Rega de un lado, y Firmeniz del otro, va a solucionar algo. Esto va a terminar muy mal. Terminó muy mal. Y bueno, y ahora tampoco puede terminar bien. No, no, yo no creo en el apocalipsis, en las cosas catastróficas. Pero sí en una decadencia que yo la hago remontar a mediados del siglo XX, una decadencia argentina que fue primero muy suave, gradual, que casi no se veía, y a partir de la década del 70 empezó a ser más acelerada hasta terminar en cosas terribles como el 2001, por ejemplo. Y yo creo que, bueno, este nuevo gobierno del kirchnerismo vamos a bajar unos cuantos escalones más en esa decadencia. Puedo dar un consejo. Yo lo único, dentro de mis posibilidades como escritor, yo no soy un analista político, soy un escritor dedicado al análisis político, pero no soy un político activo. Yo lo único que pretendo es crear una minoría cada vez más amplia con conciencia crítica. No hay conciencia crítica en la sociedad argentina. Tenemos que empezar por crear una conciencia crítica, cosa que los políticos no hacen. Pero los políticos, el político debe estar al frente de la sociedad y acá están a la cola. Viven leyendo las encuestas y lo que digan las encuestas hacen. No, eso no es un político. Un político debe guiar, no seguir, no estar a la cola. Guiar y educar, eso no lo hacen. Hay políticos que dan vuelta a la opinión pública. Felipe González, por ejemplo, fue uno de los grandes políticos del siglo XX. La sociedad española estaba en contra, en general, mayoritariamente de entrar en la Unión Europea. Felipe González logró, logró, y con métodos completamente democráticos, dar vuelta a su opinión. Acá no hay nadie que haga eso. ¿Qué es el peronismo de los 70? Ya sí, 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 yo creo que no hubo otro. Otro fenómeno como el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo de los 70, por ejemplo, a pesar de que ideológicamente puede estar. Pero desde el punto de vista de los procedimientos, es muy el peronismo de los 70. Con la diferencia que el kirchnerismo, el cristinismo, mejor dicho, va a tener un poder que nunca tuvo Perón. Porque Perón tenía enfrentado a él una oposición, que era el 45%, pero una oposición muy sólida y muy unida, alrededor del partido radical, pero estaba todo. Y Cristina no tiene oposición. Prácticamente no tiene oposición. Así que tiene todos los poderes a su alcance. Así que es un fenómeno totalmente inédito. Casi diríamos de autocracia. Ahora, hay una comparación que a mí me gustaría establecer. Entre el Perón del 1950, porque la fiesta peronista, que es equivalente a la fiesta que estamos viviendo ahora en la Argentina, que es la fiesta de los primeros momentos de la inflación, lleva a ese delirio del consumo, eso lo vivimos con el peronismo del 45. Del 46 al 49-50. Ahí vino la crisis. Ahora estaríamos viendo un poco lo que fue Perón en el 50. Ahora, ¿qué hizo Perón en el 50? Hizo dos cosas aparentemente contradictorias, pero que se equilibraban según su táctica. Económicamente, mejor, cambió 180 grados para bien, porque la política económica de Gómez Morales fue la política más correcta dentro del peronismo, fue la más correcta. Cambió su política. Pero al mismo tiempo acrecentó su autoritarismo político, porque se convirtió, en los últimos años de Perón, fueron más totalitarios, casi un totalitarismo. Fueron los años de los textos escolares. Todos esos son los últimos. Entonces, para equilibrar ese cambio económico, que parecía una traición a su ideología, lo equilibra con ese mayor. Eso podría ser uno de los caminos que eligiera Cristina. Cambiar la economía que no puede seguir así y al mismo tiempo acrecentar su poder en lo político más hacia un autoritarismo. ¡Gracias!